La emergente provincia de Paruro fue esta vez escenario de la mesa de trabajo entre el equipo técnico del presidente regional, Magister René Concha Lezama, con las autoridades de la provincia, los alcaldes distritales de Paruro, Pilpinto, Colcha, Accha, Yaurisqui, Omacha y Pacarectambo, así como representantes de la sociedad civil de dicha provincia. La agenda fue dar a conocer las diversas obras que reiniciará la presente gestión regional. Esta forma de acercarse al pueblo, escuchar a sus autoridades, escuchar al pueblo. Un saludo, un abrazo. Qué lindo, señor presidente. Le felicito a usted, porque así tiene que ser. Señor presidente regional, el único sueño que tenemos ahorita es una carretera entre el distrito de Colcha y el distrito de Pilpinto, que es una carretera entre Japa y Jura. Yo tengo siete sanimientos básicos, en Pacarectambo, en Guarubamba, Guanimpampa, Mollebamba, Jarrispamba, Iropachiste, Tandarcocha. En mi distrito particularmente tenemos obras que han sido paralizadas en el presente año que venimos realizando con el gobierno regional del Cusco. En esta cita democrática se llegaron a importantes acuerdos para la provincia, como la continuidad del asfaltado de la carretera Ramracasa-Paruro, la continuidad de la institución educativa Hermanos Ayar, obras de saneamiento básico en Guiaurisque, Acha y Pilpinto, la culminación de la electrificación de las diferentes comunidades del distrito de Capi. Con la Dirección Regional de Agricultura se fortalece la producción de la quínoa y la cañigua, actividades de reforestación con la tara, mejoramiento de la carretera Cochapata-Yaurisque. Se concluirá también las actividades productivas promovidas por el Procompite. Por el mejoramiento de la carretera Yaurisque y Ramracasa-Paruro, sé que es una necesidad de todos ustedes. El presupuesto del expediente es de 89.643.000, este año vamos a dar 7 millones. Vamos a ver la posibilidad de extender ese presupuesto y la primacía va a ser para la ejecución de esta carretera, en la cual nuestro anhelo es terminar de todas maneras este año. Pero los 7 millones sí están garantizados. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y eliminación de cretas en los estados de Uyaino y Aya de la comunidad de Uyaino. Mejoramiento y ampliación del Instituto Educativo 50.360 de Acha, de nivel primario y secundario, en el centro poblado de Acha. Se está asignando un presupuesto de 1.282.000 y continuará. Hagamos realmente los proyectos productivos que nos interesan y que tienen el espacio vital de cada hogar. La quinoa, la kiwicha y la cañiba son productos de emergencia en este momento. Por otro lado, el mandatario regional hizo entrega de módulos de crianza de cuyes a las asociaciones de Huatacalla, Paruro, Molle Molle en Huanoquite, agropecuario de Mar Cazhuay, Araicalla y Anyarate en el distrito de Yaurisque, Araipalpa, los incas Jacacliu y los loros de Cusibamba en el distrito de Concha, ganadoras del concurso de competitividad productiva en la cadena de Cuy. La asociación APREP de la provincia de Paruro, que ha sido ganadora en el primer lugar, recibe estas jaulas. Señor presidente, el gobierno regional quedamos profundamente agradecidos. Definitivamente, tal como usted manifiesta, esto no solamente es para dinamizar nuestra economía, sino que principalmente mejorar la alimentación de nuestras familias, que es lo más importante. Y que todas nuestras comunidades puedan ser los beneficiarios para el desarrollo de nosotros mismos y para nuestros hijos. Muchísimas gracias, señor presidente, por este gesto maravilloso que hace usted al distrito de Concha. La entrega que supera los 500 mil soles beneficiará a más de 625 socios familiares, con 387 jaulas, 451 gazaperas, para el mejoramiento de crianza, que permitirá a Paruro convertirse en un productor especializado en esta actividad productiva, elevando así la calidad de vida de las familias. Gobierno Regional Cusco. Gestión con transparencia.